Queremos agradecer a todas las personas que nos apoyaron en esta causa, a la señora Ana Huanoquiza, que se encontraba en una situación difícil, ya que tenía que pagar una deuda en una cooperativa. Era una deuda que sobrepasaba los avances de ella. Aquí principalmente a la señorita Reina. Les agradezco un mundo, que ella me ayudó en esta situación que estaba encontrando. Y les agradezco un mundo a todas las personas que me ayudaron. Dando gracias a Diosito que les cuide a las personas que me ayudaron. Muchísimas gracias. Salí de esta situación que estaba encontrando en esta situación tan difícil. Gracias a todas las personas que han colaborado, personas de Girón, de Estados Unidos, de todos los lugares que han donado su granito de anena, la señora ya no corre peligro ni su casa ni su terreno. Ya está todo cancelado y ya le van a entregar la letra de la cooperativa para que ella ya quede ya libre de todo esto, de lo que es de la cooperativa, de los préstamos y todo. La señora está muy contenta y muy feliz de ya haber pasado esa etapa que estaba ella sufriendo mucho. Que no sabía qué hacer y yo lloraba noche, el día, dando gracias a Dios aquí, a la gentecita que todos me ayudaron. Les agradezco un mundo, un mundo, Diosito que les cuide a las personas que me ayudaron. Ahorita sí estoy trabajando, ya comencé a trabajar hace ocho días. ¿Usted dónde se encuentra ubicada con su puesto de trabajo? Aquí en Vía Girón, pasaje. ¿Desde qué hora sale usted a trabajar? Yo me ubico desde las once y media porque yo voy así mismo, ¿verdad? Hablo y que madrugo a lavar ropa ajena y ya salgo a este trabajito. ¿Y hasta qué hora pasa aquí usted? Ahorita, por los momentos, estoy hasta las siete porque ya de aquí es a las nueve de la noche. Toque de queda y ya no puedo quedar más de noche. ¿Sí se está vendiendo? Sí, alguna cosita misma. Gracias a la colaboración de un joven de Estados Unidos que ha tenido su gran corazón de ayudar a la señora, hemos arreglado el carrito de las papas fritas que es su principal herramienta de trabajo. Ella ahorita en este momento ya está trabajando con su carrito en óptimas condiciones ya que se le ha pintado, se le ha cambiado las llantas, los vidrios, se le ha puesto unas puertitas para que sea la atención mejor y ahorita ella ya está trabajando y está muy feliz con su puesto de trabajo. Sí, muchísimas gracias al joven que me ayudó. Les agradezco un mundo, un mundo que Diosito les cuide. Les agradezco un mundo, un mundo que Diosito les cuide.